Hola, ¿cómo estás este día? Mira, hoy lo que te quiero compartir es que voy a hacer una barbacoa. Generalmente yo hago la barbacoa con carne de res. Esa carne es pulpa. Igual la puedes pedir en la carnicería, carne especial para barbacoa. Y yo le pongo costilla de puerco, pero hoy no tengo costilla de puerco. Entonces lo que estoy haciendo para que tenga ese saborcito más rico, que he untado mi olla, la voy a hacer en esta olla. Le he untado un poquito de manteca de puerco alrededor y en el fondo. Generalmente ahí le pongo mantequilla o aceite. Hoy le he puesto manteca de puerco porque no tengo costilla y quiero que tenga un poquito de sabor. Le da un sabor muy especial el puerco. Entonces lo que vamos a necesitar es pulpa de res. Si tienes costilla de puerco, yo estoy haciendo dos libras y media de res. Entonces podrías poner una libra de costillita de puerco. Y ese huesito de la costilla le da un mejor sabor. Y lo que vamos a poner es papa y zanahoria. La papa como es muy blandita la vamos a poner en trozos grandes para que no se nos desbarate y que se cueza bien. Pero sin desbaratarse le voy a poner chile, california, le voy a poner tomate, aceituna, cebolla y pues las zanahorias. Y lo que le voy a poner para condimentar es orégano, pimienta, un poquito de sal, ajo. Son dos ajos. Nada más que los he machacado. Por eso están así. Y estoy triturando ahí un cubito de costilla de res. Eso es para que reafirme más el sabor. Es opcional, puedes no ponerlo. Y una hoja grande de laurel que la he cortado en trocitos. Pues es muy fácil hacer la barbacoa. Una vez que ya hemos picado todas las verduras, la carne, que ya tenemos todo picadito. La carne igual, mira, en trozos grandes. Porque la tenemos que cocer que quede muy suavecita, muy blandita. Y es mejor así en trozos grandes para que no se desbarate. Y ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es la salsa. Lo primero que vamos a hacer es la salsa porque la voy a hacer con salsa de chile pasilla y guajillo. Pues voy a hacer la salsa primero. Luego seguimos con el otro paso. Y lo primero que voy a hacer es la salsa para esta barbacoa. Y yo para la barbacoa utilizo de los dos chiles. Desde el chile pasilla, que es el más negro de la izquierda. Y de chile guajillo, 50 y 50 para la barbacoa está bien. Para la birria me gusta más utilizar un poco más del chile pasilla que del guajillo. Para que salga más rico, con más sabor. Pero para la barbacoa me gusta así mitad y mitad. 50 y 50 igual lo podemos hacer para la birria. Ya tengo en mi canal una forma de hacer la salsa. Ya tengo un videíto por ahí de cómo hacerla. Sin embargo, pues les voy a mostrar así de carrerita. Que nada más he puesto un poquito de aceite aquí en una ollita para que los voy a cocer. Pero antes de cocerlos, lo que voy a hacer es pasarlos nada más así poquito por el aceite caliente. Porque así toman como un sazón más rico. Como un ahumadito así más rico. Y eso es nada más como para un sazón diferente. Pero lo puedes cocer así directo en agua caliente. Ponerlo unos 10 minutos para que se suavicen y luego ya poderlo licuar. Entonces como te digo, nada más los voy a pasar unos 2 minutitos. Los voy a revolver que se impregnen en el aceite. Y luego ya le voy a poner el agua. Muy importante. Algo muy importante es también que la temperatura esté a medio. Fuego medio para que no... O igual si no es de fuego y es de electricidad igual. Que sea una temperatura media para que no se te vayan a quemar. Porque son muy frágiles. Pero es un olor muy rico el que se pide. Un olor muy rico cuando lo pasas así por el aceite caliente. Y le voy a poner también unos... Yo le voy a poner 2 dientes de ajo grande. Y de hecho esta salsa no la voy a utilizar toda. Pero ya me va a quedar para unas enchiladitas o chilaquiles. Pues así es lo rápido que se hace. Solamente le voy a poner agua. Y le voy a dejar unos 10 minutos que se suavice. Pues bien, ahora lo que haré es dejarlo que se enfríe. Ya le he apagado, se enfríen. Y los voy a licuar y listo para hacer una rica barbacoa. Ahora los voy a llevar a la licuadora y listo es todo lo que vamos a hacer. Pues bien, una vez que ya está la salsa yo lo que voy a hacer es reservarla. La voy a guardar aquí. Y como les decía no la voy a ocupar toda. Pero voy a guardarla y la que voy a necesitar utilizo. Y me queda la otra. Y en el refrigerador te dura bastante. La puedes guardar la que te quede. Ya pasó el tiempo. Ya hicimos la salsa. Y aquí es donde yo la guardo. La voy a reservar esta. Y aquí tengo un poco de la salsa que hice. Y esta está más aguadita porque lavé la licuadora. Le eché un poquito de agua y esa pues no la tiré. Aquí la puse en este frasco porque no la vamos a desperdiciar. La vamos a reutilizar. Eso que queda ahí pegado en la licuadora nos va a servir para esta rica barbacoa. Pues lo que vamos a hacer primero es, como les decía, ya he puesto yo aquí en la olla. La he engrasado. Porque acuérdense que no lleva agua. Por eso hay, perdón, por eso hay que engrasarla bien. Porque como no le vamos a poner agua. Entonces esa grasita le ayuda para que no se pegue. Es como cuando hacemos capirotada. Vamos a poner así una capita de carne. Si se fijan, están grandes los trozos, miren. Grandecitos. Está ahí de todos tamaños. Grandes y chicos. Entonces, así es como se hace muy simple. Ponemos una capita de carne bien acomodada. Ya depende de la cantidad que vayas a hacer. Pues depende de la cantidad de capas que vas a poner. Entonces yo lo que hago es que le pongo un poquito de salsa. No mucha. Un poquito. Y ahora lo que voy a poner es de los vegetales. Voy a ir, aquí están. Voy a ir poniendo de poquitos. Así como, igual como les decía, así, en capitas. Poquito tomate, poco de chile. Algunas zanahorias. Cebolla. Así de todo le vamos a ir poniendo. Así en capitas. Algunas aceitunas. Y también lo que son las especies. Igual vamos a poner la mitad también. Un poco de ajo. Un poco del cubito que partí de la costilla. O sea, el orégano. El laurel. Así. Vamos a ir poniendo de todo. Muy bien. Ya he puesto la mitad de las especies y la verdura. Nada más lo que no voy a poner aquí son las papas. Porque se me van a desbaratar. Esas las voy a poner encima al final. Ahora lo que voy a hacer es otra vez bañar esto con salsita. De la salsa que hiciste. Puedes ponerle si está muy espesa. Mira como aquí se me fue. Miren. Miren. Se fijan. Este es un chilito que no se alcanzó a moler bien. Así lo voy a dejar. Ahí se va a desbaratar. Le puedes poner un vasito de agua a la salsa. Para que no vaya tan. No esté tan seca. Y ahora voy a poner otra capa de carne. Y como yo no estoy haciendo mucha. Les decía son dos libras y media apenas. Pues es poquita. No voy a utilizar mucho. Pero si tuvieras mucha mucha carne. Unos dos. Que será dos, tres kilos. Pues tendrías que poner más capas. Bien. Ahora sí lo que voy a hacer es poner ya. Todos los ingredientes que me quedan. Todas las verduras. Todo ya voy a poner. Ahora sí. Como ya para mí es la última capa. Porque ya no tengo más carne. Estoy haciendo. Estoy haciendo muy poca comida yo. Y no necesito poner más. Entonces ahora lo que voy a hacer. Es ya poner las papas al final. Porque no quiero que se me vayan a cocer mucho. Que de modo de que queden todas blanditas. Batidas. Por eso es que las estoy poniendo hasta el final. Por acá me quedaron otras. Otros pedacitos de chile. Cebolla. Todo vamos a poner. Entonces le decía. Le puse chile. Tomate. Cebolla. Aceitunas. Zanahorias. Papas así en trozos grandes. Para que no se desbaraten. Y ahora sí. Lo que voy a poner es la salsa. Toda la salsita que me queda. Aquí en esta vasijita. Donde la tenía. Aquí eso voy a poner todo. Miren. Como yo la voy a hacer en esta ollita. Que no va a perder nada de líquido. Porque no se va a evaporar. Entonces yo lo que voy a hacer aquí nada más. La voy a tapar. Bien con aluminio. Y luego le voy a poner la tapa. Pero. Esta es una olla eléctrica. Y la voy a poner a muy bajita temperatura. Primero la voy a poner alta. Y a cuando esté hirviendo. Porque va a soltar su jugo la carne. Va a soltar su jugo las verduras. El tomate sobre todo. Y no necesito ponerle agua. Con eso es suficiente para que la carne se cueza muy bien. Muy suavecita. Muy blandita. Y lo que voy a hacer nada más es. Como les decía. Ponerla. Taparla. Que hierva un poquito. Unos cinco minutos. Y la voy a bajar a temperatura media. Y ahí se va a quedar como unas cuatro horas. Pero si la vamos a hacer en la estufa. Ahí sí hay que poner un vasito de agua adicional. Hay que ponerle más o menos un vaso de agua. Igual. Ponerla que hierva unos cinco o diez minutos. Que hierva muy bien. Cuando ya está bien caliente la olla. Que ya está hirviendo. Lo que vamos a hacer es bajarla a fuego muy bajito. Menos de media el fuego. Muy bajita. Y ahí sí ya la vamos a dejar tres, cuatro horas. Dependiendo de nuestra estufa. Dependiendo de nuestra olla. Y lo que vamos a hacer ahí. Pues checarla. Dejarla unas dos horas. Y checar que no se nos seque. Si vemos que se está secando el agua. Le podemos poner un poquito. Porque acuérdense que la barbacoa no es con caldo. Es así con jugo. Pero no en caldo. Entonces tenemos que, si es en la estufa, ir cuidando que no se nos seque. Si es en olla de presión, es igual el proceso que como lo acabo de hacer yo. Porque la olla de presión no va a perder líquido. Entonces, solamente cambia si es directo a la estufa en una ollita normal. Pues espere, le sirve. Vamos a esperar ahora. La voy a tapar. Generalmente yo le pongo aluminio para que pierda cero fuga de vapor. Igual cuando la hago sobre la estufa, hago lo mismo. Le pongo aluminio y arriba la tapa. Pues ya es lo que voy a hacer. Ponerla y ya dentro de cuatro horas le digo cómo me fue. Y ya dentro de cuatro horas le digo cómo me fue. Tres horas y media. No son cuatro. Y como les dije, vamos a checar. Sí, ya está esto. Está súper caliente. Pero ya el olor está riquísimo. Ese olorcito, miren. Como pueden ver. Ahí está, miren. Está un poco oscuro aquí. Está algo oscuro. No se alcanza a ver bien. Pero ahí está hirviendo. Y vean que sí tiene juguito. A pesar de que no le pusimos agua. Las papas están cocidas. Esas sí. Están bien cociditas. Pero vamos a ver la carne. ¿Qué tal? Vamos a tomar un trozo aquí. Y lo vamos a traer a un platito. Déjenme, tomo un platito aquí. Y vamos a ver qué tal está esa carnita. Si ya está blandita. Yo pienso que sí. Pero vamos a ver. Vamos a... Con la misma cuchara. Vamos a ver. Si aún no está blandita, la vamos a tapar y guardar otro ratito. Guardar, dije. Tapar y dejarla. No, ya está, miren. Ahí está bien blandita. Miren, ya está. Ahí lo que voy a hacer es que le voy a apagar. Y la voy a dejar así tapada para que termine de... Para que se ablande aún más. Pero sí, sí ya está. Ya está ahí suavecita. No tanto, eh. Sí, ahí está. Porque este es plástico. Esta cucharita es de plástico. Me cuesta trabajo. Pero ahí está ya. Muy blandita ahí. Entonces ya hay las papas pues bien, bien cocidas ahí. No le voy a mover para que no se desbarate. Pues ya quedó. La voy a apagar y dejar que se siga ahí ablandando un poquito más la carne. Otra media hora para que complete las cuatro horas. Y ya, ya vamos a servir. Pues bien, así quedó ya esta barbacoa, miren. Espero y les haya servido esta receta. Que la pongan en práctica. Como vieron, hacer barbacoa no es tan difícil. Muchas personas no hacen barbacoa porque piensan que es muy complicado hacerla. Que no les va a quedar. Pero si siguen los pasos así, paso a paso, claro que les va a quedar. Y vean, miren, tiene su juguito. A pesar de que no le pusimos agua, las verduras y la carne sueltan su jugo natural. Y más un poco de agua que lleva la salsa, una tacita de agua de la salsa. Pues ya con eso, miren, ahí está. Muy rica, ya la probé. Muy blandita la carne, muy suavecita. Pues ojalá y la hagan. La disfruten en familia. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!